Cuenta, todos menos tú, saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente Te juro que no es cierto, mi amor, te juro que no es cierto, solo te tengo a ti Te estoy hablando de mi imbécil O sea, yo hago esto y tú vas a venir de acá tres años o de acá diez años, lo que sea A decirme, brother, que le has propuesto matrimonio, que pa' cuándo, así eres de imbécil tú Esto es en tu casa detrás de la compu Mira, en tu casa Y ahora cuando te invito a la red de subs Igualito, weón Igualito esta basura, oye ¿Qué vas a decir? A ver ¿Vas a decir que es mentira? Es igualito, hermano Igualito, igualito Igualito ¿Qué tan gozú? A ver, a ver, a ver Puta, mira, huevo, mira esa mirada, qué gozú, weón Ah, mujeres, ¿quién es este labor? El labortero, dice Cierra la boca y huevo fuera, me habla Mira esta tía, qué gozú ¿Este es salto largo? Por eso se ven las olimpiadas, papi Y por eso tenemos que ser, que aprender un poco más de los deportes Y empezar a ver las olimpiadas Los invito a todos a que vean las olimpiadas, chicos No, 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 no Entradas, chinorrisas ¿Qué mierda? ¿Qué tanto se han entregado el show? ¿Es verdad? ¿Qué mierda? Maresita, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Es que mi papito, mi papá que me dio la vida Solamente me ha dicho hijo, no la escuye y me ha colgado ¿Qué cosa? Es triste Pero usted se siente mentira Me ha preguntado cómo ha pasado durmiendo Pero yo a mi papito lo quiero con toda mi vida Bueno, pasando a un tema más importante ¿Tienes un poco de chino rica? Ya no sé si es verdad o es broma O ya no entiendo nada, weón ¿Qué es esto? O sea ¿Qué mierda, weón? Pero yo no sé si es show o es mezcla O ya el show ya está en su vida real O sea, ya lo ha mezclado, ¿no? Tu primer amor Aló, buenas noches Ah, la payasita Hola, ¿qué tal? Examen sorpresa para la payasita Cuánto es dos más dos por tres Papi, ¿algo más? A veces no sabes Sí sé, pero no te voy a decir Buena, chola bruta Fue a dar a coche a tomar El imbate el culo, weón ¿Algo más? No sabía Ah, no Dos más dos por tres Dos por tres Seis más dos ocho, pues, ¿no? Dos más dos por tres Seis más dos ocho, pues Esta es la ardilla La caca de la ardilla Acá está la ardilla, por si acaso Sí 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 Estuve con la flaca de Smash Me la comí, qué rico Ese no había visto Uy, el pelu Uy, yo le iba a hacer lo mismo al pelu De caballero de zodiaco Le iba a poner como el Pegaso Puta madre, ya me ganaron ya A veces me preocupa lo que juega mi pareja Puta madre Mira Mira a este imbécil Oye, mano ¿Por qué eres idiota, tío? O sea, ¿por qué eres bruto, hermano? Pobrecito De corazón Ojalá vuelvas a ser feliz Hermano, a ver Te pregunto algo ¿Tú qué sabes de mi felicidad? O sea, ¿tú crees que yo ahorita soy infeliz? Segundo ¿Tú crees que yo Si tengo las herramientas O estoy mal O estoy infeliz ¿Tú crees que yo no haría algo? O sea, ¿tú crees que yo soy un chibolito? Tercero Esa huevada Qué pena me da que nunca me hayan preguntado Les explicaría Pero ya he visto las historias Que se inventan Que, brother Que has pedido matrimonio O sea Hablas huevadas, tío Segundo Y último No tengo por qué mentir, hermano Yo sé lo que ha pasado esa vez Exactamente Hasta lo contaría Pero ya Me han llegado al pincho No les pienso contar nunca Se van a la mierda Dale 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 A ver A ver A la mierda Ay 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 Atacalo Atacalo Puri Atacalo Chua 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 No No Pará Te vas a pará Loca Pará 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 A la mierda Atacalo Atacalo Puri Atacalo Chua 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 No Pará Te vas a pará Loca Pará 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 Está loca Uh Qué hija de puta Puta madre Si hay más gente Del clan del pelu Loco No como tu perro Basura Que hablo Es imbécil Me llega el pincho Si me baneas Igual con mi labia Tú mismo Me desbaneas Cholo imbécil Yo lo copipo El jachacara De huancaya Ya Lo copipo Con las manos De la masa Después de lo que amenazaste Ya lo copipo A ver Ya mira Otra 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 Primero Esto O sea No es que sea motivo De ban Pero en este caso Puede ser motivo De ban Según mi criterio Porque Justo había un problema Con ese tema No es cierto Ha habido el tema De que el huevón En una huevada Me dijo que estaba mal Entonces lo baneé Y me dijo que ya no Perdón Lo desbaneé Y ahora se ha puesto liso Mira Me llega Me llega el pinche Si me baneas Igual con mi labia Tú mismo me desbaneas Cholo imbécil Yo lo copipo El jachacara De huancaya Mira este imbécil Ya Uno Dos Mira Dos Otro motivo de ban Que te voy a decir Estar a la perra Operada De cholenca Sin miedo Porque no te atreverás A banearme Maldito cholo De mierda Yo lo copipo Que hemos dicho De decir nombres Que dijimos Que eso era motivo De ban Mucho soplón En tu stream Mira bro Al que te haya soplado Yo no sé quién será Marcelo Sea 12 Tú puedes ir Lo puedes pegar Lo puedes ir a buscar Pero lamentablemente Soplones hay en todos lados Y te hiciste chapar O sea Fuiste imbécil Entonces Si tu video Mira Vamos a ver el tercero No hagas caso Ya te deposité Mis 5 soles Espero no seas Ah la mierda O sea Ayer lo he baneado Por eso Y mira lo que me dice Lo mismo Mira primero que nada Te voy a hacer un favor Indio de mierda Loco pipo Te voy a hacer un favor Te voy a explicar Algo Reconcha tu madre Te voy a explicar Que tu huevada O sea primero que das Vergüenza Loco pipo Mira hermanito Te voy a poner Cómo se escribe Se escribe así Hermanito Mira Votado Así se escribe Así se escribe Hermanito Ya Se refiere a eso No se refiere a votar Con B chica Eso se usa Para otras cosas Hermano No seas imbécil Primero que nada No seas imbécil Ya Primero que nada Segundo Ya Yo te baneé ayer Por esto Que tu me pusiste Por esta mierda Te baneé Mentiste Te pusiste liso Pusiste excusas Lo que sea Y a ustedes si quieren Lo banean al Marcelo No se Yo no Y encima Me has pedido un ban Me has pedido disculpas Como huevón Te he pedido el video Y estas Quiero creer que estas aprovechando Hasta poner tu video Porque te das el martes Y te estas poniendo mal creado Mira bro Tu que te crees Que eres de los líderes Del Del sindicato Que no se que cosa eres Mira como La propia gente Del stream Huevones que tu consideras Del sindicato Te hace caca Te das cuenta bro Entonces Que sucede Ve chica Ve chica Para que entiendas Pesa animal V Bruto de mierda Ya baneo por indecil Baneo por creerte Ya mano Y si si estamos acá En clases De ortografía Animal de mierda Ya Escuchen Entonces Que sucede acá Por pindan Wades baña Te va a banear una semana Ya J.Cole Aunque ya Ya pasó tu nombre No Ya Ahí está J.Cole Pero Te va a banear una semana Pobrecito Solo quería hacer su chiste No me lo va a banear A ver Te va a banear Chao Loco Pipo Escucha Mira Tres veces Y has incurrido En varias faltas Como has dicho Acá Has puesto su nombre Mira acá Si tapas esto Es su nombre Ya Acá Te has puesto malcriado De nuevo Y has dicho algo Que es mentira Y acá Me estás retando O sea Me estás retando Como si yo fuera huevón No es cierto Como quien dice No me ves este huevonazo Cuando el rato Cuando el gato No está Los ratones Hacemos fiesta Y me chupas la pinga Ya Bacán Entonces Si tú el video de mañana Del que ibas a hacer No pides perdón Por lo que has hecho ahora Más de estos screenshots O sea Brother Perdón por esos tres screenshots También Me dejé llevar Fue un momento de locura Me drogué Estaba mal O simplemente quería aprovechar O como líder del sindicato No sé Cualquier huevada Que hagas reír a la gente Algo chévere De lo que tenías que hacer Un video de 10 segundos Ahora tiene que ser Un video de por lo menos 30 segundos No haces eso Hasta mañana Baneado Te digo nomás Ya te dije Quieres enseñar A escribir No es primero que nada Es antes que nada Ya Pero que tiene que ver eso Con enseñar a escribir Si eso es algo Que es hablado Estamos hablando De algo oral O de algo escrito Ya Chao Ya Por tratar de ser profesor Yo he fallado en algo Que tenga que ver Con la escritura O estoy fallando Hablando Ya Entonces no mezcles Una cosa con otra Ya Un chatumade Eres mi sub todo Pero agárrame la pinga Nos vemos en el grupo De Telegram Ahí puedes comentar Lo que sea Acá te voy a banear Para siempre Porque me da la gana Hijo de puta Ya concha tu madre Chao hijo de perra Chao re concha De tu madre Hijo de puta Me chupas la pinga No te voy a desbanear Y al huevón Que le desbanea Lo baneo Al mod Que le mete un bang Le meto Bang Me chupa la pinga Muy queigos Soy una cabina De internet De internet